Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Tuvabu Yukustun hizo una declaración que hizo felices a los fanáticos de Nginakurek. La semana pasada, Tuvabu Yukustun abrió su amor por Nginakurek en su cuenta de Instagram. Tuvabu Yukustun dijo, Nginakurek es una persona muy especial. Me impresionó mucho cuando lo vi por primera vez. Me siento muy bien a su lado. Quiero decir que estoy enamorada. Esta declaración de Tuvabu Yukustun, quien antes guardó silencio sobre sus relaciones, causó mucho que hablar en la agenda de la revista. Nginakurek, por su parte, guardó silencio tras las declaraciones de Tuvabu Yukustun. Sin embargo, los amigos de la pareja dijeron que su relación comenzó con amor y que el amor de Tuvabu Yukustun por Nginakurek fue profundo. Se habló mucho de la relación de Tuvabu Yukustun y Nginakurek porque eran famosos. El amor entre ambos comenzó a tener efectos significativos tanto en sus carreras como en su vida privada. La historia de amor de Tuvabu Yukustun y Nginakurek ha sido un desarrollo muy esperado para aquellos que aman a su celebridad favorita. Después de que el dúo anunciara su estrecha relación, comenzaron a recibir el apoyo de sus fans. Con el apoyo de sus fans, el dúo parece haber comenzado a trabajar en muchos proyectos que tendrán un impacto positivo en sus relaciones y carreras. La relación de Tuvabu Yukustun y Nginakurek ha sido un desarrollo que quienes aman a la celebridad que les gusta, han estado esperando por mucho tiempo. Después de que el dúo anunciara su estrecha relación, comenzaron a recibir el apoyo de sus fans. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.